¡Suscríbete al canal! Este es recordarles que aquí estaremos haciendo transmisión en vivo y compartiéndoles para que puedan ver gratis ese partido. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones porque estaremos transmitiendo este jueves 7 de septiembre el partido Guatemala vs El Salvador. Y sin más comentarles que la selección de El Salvador realizó ayer por la noche su práctica en el estadio Jorge Magico González. Una práctica de recuperación sin la selección completa hasta ese momento. Ya que hacía falta que llegaran jugadores como Alex Roldán, Eric Zabaleta y otro par de jugadores. También comentarles que tenemos una baja de la convocatoria. Porque lamentablemente Nelson Flores Blanco no va a poder viajar por temas migratorios para los compromisos ante Guatemala y Trinidad y Tobago. Así es que no podremos contar con este lateral izquierdo natural. Comentarles que en la convocatoria como lateral izquierdo queda Alejandro Enríquez hermano de Jairo Enríquez y también en su posición todos saben juega Alex Roldán. Que a mi criterio va a ser el jugador que va a ocupar esa banda izquierda defendiendo todo lo que proponga Guatemala por ese sector del campo. Vemos también que ya se encuentran jugadores como Amando Moreno que vuelve después de mucho tiempo ausente en la selección después de aquella lesión que lo tuvo alejado de las canchas. Un año Amando Moreno en Copa Oro 2021 se convirtió en el jugador número 10 de la selecta. Veremos si en esta ocasión tiene minutos y tiene más oportunidad de la que se le dio en su momento hace dos años. Así es que mi gente tienen imágenes en pantalla del entreno de ayer por la noche y hoy por la mañana en el Estadio Mágico González. Y hay que decir que la cancha está muy muy bonita. Esperemos que los jugadores se adapten a esta cancha que actualmente es la mejor cancha de nuestro país. Así es que comentenme ustedes que opinan acerca de este tema. Les estaré dejando más imágenes del entreno del Salvador. Así es que en las próximas horas estaremos trayendo más información sobre la selecta que hoy dicen en Guatemala. Y muchos temas más, comentenme qué opinan acerca de esta práctica que tuvo El Salvador. Con la selección completa que va a viajar para enfrentar a Guatemala y regresa a nuestro país para enfrentar a Trinidad y Tobago. Pero con la ausencia de Nelson Flores Blanco. Que como se los comenté por temas migratorios no ha podido estar. Así es que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Les recuerdo estaremos haciendo transmisión en vivo de ese partido. Y sin más ya saben que iba a la selecta El Salvador y la FUPUS sobre todo dicen revueltas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!